En el capítulo anterior, llegamos a Cabo Haitiano, la segunda ciudad más importante de Haití y la que sería nuestra casa en nuestros próximos días. Fuimos testigos de la gran escasez de gasolina que se vive en la nación. Tuvimos nuestro primer contacto con la comida tradicional del país. Nos preparamos para lo que sería nuestro gran viaje y comprar cerveza y agua fue todo un reto. ¿Hola? ¿Puedes ir? ¿No? Descubrimos que por culpa de los fuertes cortes eléctricos, en Haití, el hielo se guarda debajo de la serrín. Y emprendimos nuestro viaje hasta un paraíso escondido. ¿A dónde vamos esta mañana, querido William? Claro, hermano, mira, lo importante es que, como tú bien mencionabas, este es el lado público de la Bahía del Abadí y del lado derecho, el lado privado, arrendado a los cruceros de Royal Caribbean. Pero esta parte aquí tiene una historia muy interesante, que es una persona que tú vas a conocer en breve, que fue la persona que yo conocí la primera vez que vine hace ya más de tres años. Es una persona, un pescador, que también lleva gente desde este punto hacia los pueblitos de aquel lado. Y es la persona que te va a dar en la excursión el día de hoy. O sea, esa misma persona que me llevó a mí a conocer todas esas playas nos va a llevar a hacer el mismo recorrido. Yo quiero que tú conozcas hoy la Isla Amiga o el Cayo Rata, que es como se llama, y toda una línea de playa de la bahía que se termina en una playa que se llama Paradise Beach. Paradise Beach. Y Paradise Beach, tú te vas a dar cuenta por qué le pusieron ese nombre, porque es literalmente un paraíso. Y son de los secretos poco explorados y poco conocidos de aquí de Haití. Y esas son las cosas que nosotros promovemos, por supuesto, en las excursiones, cuando traemos los grupos. Y hoy yo quiero que tú las vivas en carne propia. Y como lo decía William, justo al lado de ese embarcadero, enclavado en el corazón del país más pobre de América, existe desde 1986 el búnker de una de las empresas más ricas del mundo. Royal Caribbean construyó allí, en la bahía de Lavadí, un destino lleno de lujos al que solo puedes entrar si vienes en uno de sus cruceros. Solo los haitianos que son empleados de la naviera tienen acceso por la parte de atrás, porque como todo búnker es casi impenetrable. Impenetrable en ambos sentidos, porque tampoco los turistas que lleguen en los barcos pueden darse un paseo por el resto del país. Solo están limitados a esta área de 105 hectáreas. El búnker de Royal Caribbean en Haití es un gigantesco parque de diversiones. Tiene paradisíacas playas, cafés y para los amantes de lo extremo, pueden volar sobre la playa en una tirolesa o lanzarse desde lo alto en una especie de montaña rusa. Todo un increíble lujo, completamente inaccesible para los habitantes de ese país. Amigos, de todas estas embarcaciones, que algunas de ellas son water taxis, nos vamos en la de Afnel. Afnel, dame hola. Hola. Bienvenido a verte, mi amigo. Bienvenido a verte. ¿Para inglés? Sí, un poco. Bienvenido a verte. ¿Esto es tu bote? Sí, es mi bote. ¿Y podemos ir adentro? Sí. Perfecto. Entonces, vámonos a montar en el bote. Aquí Afnel lo está sujetando un poquito. Afnel, ahí se está montando. Excelente. Wow. Aquí viene William, el tigre mayor. La verdad es que da mucho gusto volver, experimentar estos lugares, porque la verdad es que yo te lo comentaba anteriormente, fuera de cámara. Este es uno de mis lugares favoritos. ¿Qué es? Wow. Estar aquí con una neverita llena de cerveza prestigio, eso no tiene precio. Y fue así como, lento pero seguro, Afnel soltó las amarras y comenzamos nuestra aventura de lujo del día de hoy. Y sin temor a decir lujo, porque el alquiler de una lancha como esta para pasear por el mar haitiano durante todo un día para una persona local, el precio es sencillamente impagable. 50 dólares americanos. A pesar de eso, como verás, este lugar está preparado para que, en una mejor época, vengan muchos turistas y todas estas embarcaciones estén llenas de personas que quisieran adentrarse en el paraíso. Poco a poco dejábamos atrás el búnker de Royal Caribbean, y este servidor se puso en la proa de la lancha para deleitarse con el paisaje prácticamente virgen de Haití. Mientras navegábamos lento, llegábamos propiamente al pueblo de Lavadí, al que solo puedes llegar navegando por el mar. Un lugar tranquilo, lleno de algunas casas y pequeños hotelitos que puedes reservar a través de Airbnb. Sin embargo, para el día que fuimos en este paseo, parecía que habían muy pocos turistas es por no decir ninguno, porque mientras navegábamos, no se veían personas bañándose en la playa, así como muy pocas lanchas cruzando la bahía. Bueno, ha llegado un momento importantísimo en este video y es que después de tanto buscarla, finalmente tenemos en nuestras manos a la popular cerveza nacional Prestige, que está escasa, porque se ha dejado de producir por alguna razón, ya no se encuentra habitualmente en todas las licorerías, pero bueno, esto es lo que tanto William estaba buscando y es momento de probarla, ¿no? Para que tú entiendas, esta cerveza inclusive, si tú puedes ver, tiene un grado de alcohol bastante alto, y para mí en lo personal, es una de mis cervezas favoritas. Bueno, tenga mucho cuidado, porque después que usted lleva dos, casi casi lo noquea. Así que no me hago responsable, vamos, uno, dos y tres, ¿bien? Sí, 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 no pudiera describir el sabor, simplemente está sabrosa, es diferente, no se parece a ninguna de las que he probado en mi vida, ni Polar, ni Heineken, ni Corona. La cerveza Lager, inclusive ha ganado premios, interesante que la gente entienda. Sí, aquí dice, premio mundial en el año de 2012, así que bueno, nada, cuando vengan a Haití y si la consiguen por ahí, tienen que pedir su cerveza prestigio. ¡Salud! Mientras navegábamos, comencé a percatarme que, a lo lejos, comenzaron a aparecer pequeñas embarcaciones. Unas parecidas a kayaks, otros parecían veleros, y por supuesto, también comenzaron a aparecer las preguntas. ¿Eran deportistas? ¿Quizás pescadores? Sin embargo, a los pocos minutos, pasamos por cerca de una de estas personas, y obtuvimos la respuesta. Camino a nuestra primera parada, nos hemos encontrado en el medio del mar, en el medio de un bajo, pues a este amigo. Hola, mi amigo, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Alex. ¿Alex? Sí. Alex, bienvenido de conocerte, mi amigo. Así que, Alex está en el medio del mar, pescando, y mira todo lo que has tenido. A ver, ¿puedo ver un octopus? Sí. Tiene un poquito de pulpo, y también de unos pescaditos. ¿Cuál tenemos los peces ahí? Shatmooch. ¿Shatmooch? Shatmooch. Shatmooch. Así me dicen al pulpo. Oh, ok. ¿Tú me quieres decir que, ok, do you mean that the octopus is shatmooch? Sí, shatmooch. Shatmooch. ¿Y este? Wutu. Wutu, ok. Bueno, esencialmente son dos variedades de peces, pulpo y pescadito chiquitico. ¿Tú tienes un negocio después de pescadar esto? ¿Tú vas a un lugar y vendrías esto en un restaurante o algo así? Yo solo vendrías todo el lugar, no solo un lugar, exactamente solo para venderlo. Celebrate, ok. ¿Y cuánto, por ejemplo, este octopus? Este octopus, puedo decir, alrededor de 400. 400, buen, buenos, buenos. ¿Cuatro dólares? Cuatro dólares. Exactamente. Él vende todos estos pulpos en cuatro dólares, en 400 goods. ¿Y cada uno de estos peces? Ten dólares. Ten dólares por uno. ¿Cuánto dólares? ¿Cuánto dólares? Oh, sí, dos mil dólares. O sea, exactamente, vende cada pulpo en 40 dólares. Ok, interesantísimo. Bueno, mi amigo, todo el suceso. Espero que puedas vender todos estos peces. Bienvenidos a ti, hermano. Para mi sorpresa, luego que terminamos la entrevista, el pescador y Afnel se pusieron a hablar. Empezaron a contar unos pescados y sin saber exactamente cómo negociaron, este le compró un pulpo y lo puso flotando en el piso de la embarcación. Seguimos navegando y a los pocos minutos, otro pescador se nos acercó. Ahí están los muchachones que vienen pescando. Oh, wow, mira esto. Mira, mira todo lo que tiene por ahí el maestro. Oh. Las langostas también, ahí mi madre. Ah, qué bien. Oh. ¿En cuánto vendes tú cada una de esas langostas que has pescado? Para tener una idea. ¿Cuánto? Para tus 8 mil. ¿4 mil? 4 mil. ¿4 mil goods? 4 mil goods. ¿Cada la langosta? Sí. Ok, 4 mil. 1040 dólares. Ok, muy bien. Ah, muy caras, eh. Un poco caras. Ah, mira, wow. Sí. ¿Qué es la vida? Murió. Eso murió ahí. Ahí tienen uno también. Interesante. ¿Y ese qué pescado es? ¿Cómo se llama? Es cuazo. Sat. ¿Y cuánto? No, no, no. 1 mil 500. ¿1 mil 500 good? Sí. Ok, o sea, 15 dólares. Que no es para nada barato. Porque eso te lo venden en así, en una pecadería o un restaurante ya hecho. Ok, Emilio me va a dar el privilegio, el placer de por primera vez en mi vida. ¿Cómo te voy a decir una cosa? ¿Pero tú no has comprado? No, no, we're gonna like, sí. No sabemos, no sabemos. No sabemos, Emilio. Bueno, Emilio nos va a dar el privilegio, el placer de por primera vez darme la oportunidad de tocar una langosta. Conano la mano. Ah, pero ¿se mueve? Se mueve, sí, se mueve. Pero ya murió, ya murió. ¿Se murió? Ya murió. Se agarra así. Oye, mira, tiene unas pullitas en la colita. El pescadito también. El pescadito también. Exactamente. Oye, pero Emilio, tú tienes que vender esto hoy mismo, ¿verdad? O sea, para que la gente se lo coma hoy, ¿correcto? No. ¿No? No, no se lo mueve. Ok, bueno, ¿y se puede agarrar por aquí o no? Ah, sí, de alta, no hay compras más. Mira, guau, una langosta. Así luce una langosta lo que tú te comes en un restaurante y cuesta tan caro. Bueno, así luce antes de que se cocine y se ponga rojito, ¿verdad? Bueno, buen provecho. Para que Emilio no sintiera que estábamos jugando con su tiempo, entre todos, decidimos comprarle algunos pescados. Sin embargo, para mi sorpresa y porque la negociación se hizo en idioma local, compraron más de lo que yo pensé. Sin embargo, todo formaba parte de un plan del que yo no estaba informado en ese momento y más adelante te enterarás el por qué de esa compra. Luego de pagarle, nos despedimos de Emilio y continuamos surcando el mar haitiano rumbo a nuestro primer destino del día que poco a poco comenzó a aparecer a lo lejos. Cayo Rata. Sin embargo, antes de llegar, atravesamos un bajo y entre todos decidimos hacer una parada. Y allí se encontraba otro pescador que, al igual que los demás, tenía la esperanza de negociar con nosotros. Bueno, maestro, estamos grabando ahí. Vamos para que usted inaugura las aguas haitianas. Y es un momento importantísimo en toda esta travesía, incluso hasta desde República Dominicana porque desde que llegué a La Española, a Quisqueya, no me he metido al mar. Así que yo quiero que me acompañes en esta aventura. A ver, ¿qué tan profundo será? ¿Qué tan caliente será? Uno, dos, tres. ¡Wow! Está increíble. Efectivamente, estoy caminando. Estamos en un bajo perfectamente. Puedes caminar sin ningún problema. Y lo que más me encanta es la temperatura que está bien, bien calentica. A ver. Cuidado si te lanzas muy fuerte porque tocas el piso de mí. Bueno, yo quiero destacar lo que ciertamente William ha repetido durante todo el camino y es el potencial que tiene este país para poderlo desarrollar turísticamente y convertirlo en un paraíso que ya lo es, pero es un paraíso para el turismo. Mira, aquí estamos perfectamente. Quiero que lo veas. Estamos dentro del mar en este bajo. Ahí está nuestro peñero que nos ha hecho este recorrido. Es impresionante que después de todo esto que ya hemos recorrido, de tantas vicisitudes para poder entrar y llegar a puerto haitiano, a cabo haitiano, que finalmente podamos estar dentro del mar, en este paraíso. ¡Wow! Definitivamente no tiene precio. Y eso que te acabas de decir es muy importante. Yo tengo una frase que dice que para conocer el cielo hay que pasar por el infierno. Yo siempre digo que toda la pela, la lucha que se coge en la frontera, cuando tú llegas a un lugar como este, se te olvidó todo. A mí se me olvidó todo, honestamente. Es increíble que yo pueda estar acá con mi cámara, con la cámara Sony A7C, que es la protagonista de todos mis videos. Mira aquí, en el mar, disfrutando de nuestro planeta Tierra, que es tan hermoso que merece la pena cuidarlo. Y que definitivamente yo lo que le deseo a este país, a este gran país, es que tenga la oportunidad muy pronto, que resuelvan sus problemas políticos y económicos para atraer a turistas. ¡Epa! ¡Epa, ya va! ¿Qué está pasando? ¡Se está yendo el ancha! ¡Epa! ¡Se van! ¡Aló! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡William! ¿Para dónde se van? Nos han dejado a William a mí. Yo voy a dejar la cámara en el bote que afortunadamente ha regresado y para disfrutar, porque quiero confesarte algo. Grabar un video de YouTube no son vacaciones. No es relax. Igual nosotros lo estamos disfrutando. Yo estoy disfrutando, pero estamos trabajando. Exactamente. Así que bueno, voy a dejar la cámara allá adentro y para echarme un verdadero chapuzón y relajarme. A los pocos minutos decidimos continuar navegando y no tardamos mucho en llegar a nuestro primer destino del día, la paradisíaca isla de Cayo Rata. Sin embargo, antes de desembarcar, decidimos poner a volar nuestro dron para grabar estas increíbles imágenes solo para ti. Bueno, listo. Después de una hora aproximadamente desde que abordamos desde el abadí, hemos llegado a Amiga Island. O también este lugar se le conoce como Isla Rata, Isla Rata. Y fíjense, nos han recibido estos amigos que están acá ofreciéndonos su pesca del día. Tienen allí un poco de langostas, tienen un camarón gigante que se está moviendo. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Wow, está vivo. Mira, mira cómo está vivo. Impresionante. Otra de las cosas que me llaman la atención antes de poder desembarcar acá es que aparentemente somos los únicos turistas en el día de hoy. Y es que para que tengas una idea, estamos grabando este video un día viernes. Y hemos conversado con los amigos que están acá recibiéndonos que los días donde mayormente vienen acá personas a pasarla bien, a distraerse un rato, a disfrutar de Amiga Island, son los días sábados y domingos. Somos los únicos visitantes el día de hoy. Me siento como en la película del náufrago. Exactamente, exactamente. Pero sí te puedo decir que ya tú lo estás comprobando con tus propios ojos y la gente que nos está viendo se está dando cuenta. El potencial, mi hermano. Absolutamente. El potencial. Entonces, por eso es que yo insisto. Señores, a Haití hay que echarle una mano mostrando también esta cara. Porque ¿qué sucede? La mayoría de creadores de contenido o la gente, por ejemplo, de la National Geographic, la BBC, que vienen a estos lugares, yo siento que solamente retratan la pobreza. Sí. Pero nunca se enfocan en mostrar esta otra cara, que como yo digo, la otra cara de Haití que la tiene y que hay personas como ellos que viven o que pudiesen vivir de ese flujo de turismo que pueda venir. Absolutamente. Sabemos que ahora empezarán de nuevo los cruceros de Royal Caribbean, pero si los cruceros no funcionan, entonces ¿qué hacemos con ellos? No hay flujo de dinero. No hay flujo de dinero. Entonces yo creo que la invitación está más que clara. Yo creo que ya una imagen vale más que mil palabras. Ustedes van a ver la belleza y el encanto de este lugar, porque para mí este es un lugar sumamente especial y es lo que vamos a disfrutar ahora. Vamos pues. Es increíble. Me dediqué a caminar algunos minutos por los alrededores de esta isla. Y es impresionante y es alucinante darnos cuenta que somos los únicos visitantes de la isla, más allá de las personas que están acá vendiendo sus pescaditos. Como estar, no sé, literalmente en la isla del Náufago, en un paraíso no descubierto. Mira lo hermoso de este lugar. Agua cristalina, unos arrecifes de coral. Como decía William, este lugar tiene todo el potencial para convertirse en un lugar turístico reconocido a nivel mundial para que millones de personas vengan a visitarlo. Pero no, es loco. Está completamente abandonado. Y por el día de hoy, esta isla es únicamente para nosotros. Mientras le daba la vuelta a la isla para comprobar si éramos realmente los únicos en ese paraíso aquel día. Y sobre todo, pudiendo observar gracias a las imágenes de dron que las únicas embarcaciones que surcaban el mar haitiano eran de pescadores que buscaban su único sustento. Reflexionaba sobre el espectáculo visual que tenía ante mis ojos. Pero que, debido a la extrema pobreza que se vive en Haití, es lamentable que su propio pueblo no tenga el dinero suficiente para regalarse un día de playa en su propia tierra. Mientras continuaba caminando en ese momento, no tenía idea de la siguiente sorpresa que estaría por ocurrir junto a William y a August Nell. Pero antes de continuar, no puedo dejar de decirte que, si te está gustando este video, me encantaría que le des me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y por supuesto, quiero recordarte que, si te gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis. Oye, quiero confesarte que una de las sorpresas que nunca me imaginé que iban a suceder durante este viaje a esta isla paradisíaca es que los pescados que compramos en el trayecto iban a ser nuestro almuerzo. Y todas las personas que se acercaron cuando nosotros llegamos a la isla justamente se ofrecieron para dos cosas. O para vendernos el pescado que ellos tenían a la mano o para cocinarnos lo que nosotros traíamos. Y bueno, eso es lo que justamente se encuentra aquí a nuestro alrededor, detrás de nosotros. Toda esta bandeja son los pescaditos que le dimos a esas personas que se encuentran acá en la isla. Aquí, en realidad, nosotros estamos prácticamente solos. Sí. Entonces, como tú entenderás, estoy metiéndole a uno con la mano. Así es. Porque esto fue fresco, recién pescado del mar. Aquí lo cocinaron los muchachos en la leña y ahora nosotros lo vamos a degustar. Exacto. Pero, realmente, ellos no tienen ahora mismo las condiciones de que sea un platico, un cubierto, un limoncito. Correctamente. Yo soy uno mismo metiendo mano ahí y disfrutándolo. Bueno, esto está bastante diferente, interesante. Pero yo lo que sí te puedo decir es que tengo muchísima, muchísima, muchísima hambre. Y ante estas condiciones, mira cómo venga, ¿verdad? Así que Abusdel, ¿cómo podemos hacer esto? Como, puedo grabar este, por ejemplo, este pecho. Sí, sabes, el pecho. Así que este es mi pecho, el pecho que voy a comer ahora mismo. Sí, si es fresco, por lo que no tenemos platico. Exacto. De la sea, vamos a ver. Déjame verlo. Ok, por favor, mostrame. Modo de empleo. Como esto. Excelente. Déjame testar. Ok, por favor. Mi amigo, eso es bueno. ¿Puedes probar algo? Claro. Testar, mi amigo, es muy bueno. Ok, así, como esto. Primera vez que hago esto en mi vida, te lo juro, tiene un poquito de espinas, ¿no? Correcto. Uno, dos. Ok. Uno, dos y tres. Delicioso. Pero sí, aquí está pendiente, evidentemente, de las espinas. Pero sabe... Esto es un sazoncito natural. Sí. Natural. Sabe riquísimo. Ok, entonces modo de empleo. Fíjate, aquí voy a agarrar la primera langosta que se me presenta en mi camino. La descabezamos. Y toda la carnita que está aquí adentro, bien sancochadita, se la agarramos. Uf, se me hace agua a la boca, literal. Le quitamos la costra y queda así, mira, rojita, qué rica. Vamos a ver, uno, dos y tres. Buen provecho, maestro. Buen provecho. Esto ha sido lo más natural que he comido en mi vida. Del mar a la cocina y de la cocina a la boca. Sin cubierto, sin aderezo, sin plato, así, con la mano, directo. Bueno, me aprovecho. Mientras me deleitaba comiendo esa langosta y ese pescado frito que literalmente estaban para chuparse los dedos, al mismo tiempo no podía dejar de pensar que estábamos viviendo una experiencia de lujo en Haití, en una isla completamente desolada, sin la más mínima infraestructura para atender turistas. Si bien es cierto estaba construido un canel, por alguna razón lo teníamos prohibido usar. Y también una construcción donde pudo haber funcionado algún día un restaurante, pero estaba abandonada. No había señal de celular y mucho menos pensar en wifi. Estábamos en una paradisíaca isla desierta y aún así estar almorzando una langosta y algunos pescados que no nos salieron para nada económicos y sin poder disfrutar de ninguna comodidad. Es decir, la experiencia era justamente esa. Vivir y comer como en la edad de los cavernícolas. Y aunque no lo creas, haber vivido eso me gustó. Bueno, después de aproximadamente dos horas aquí, después de haber comido, descansado, nos vayamos un poquito en el agua, nos tomamos una prestige, es momento de continuar nuestra travesía y me acaban de sorprender con que vamos a un segundo lugar, vamos a otro sitio completamente distinto este día, ¿verdad? Claro hermano, ahora vamos a una línea, primero vas a conocer una línea de playas, muy interesante, pero vamos a anclar en un lugar que se llama Paradis Beach. O sea, isla paradisíaca. Y ojalá que tengamos la suerte que la encontremos con agua porque tiene un río al lado. Ok. O sea, ojalá que el río hoy tenga agua. Oye, yo pensé que me ibas a decir, ojalá tengamos la fortuna de encontrarla con gente. Bueno, vamos a ver, a lo mejor sí, pero yo quiero que tú veas el tema del río que a mí me parece sumamente interesante, que es como un arroyo, una especie de arroyo que le sale al lado y vamos a ver si cogemos con sueldo. O sea que nos fuimos con Diego. Vamos. Y fue así como abandonamos Cayo Rata y comenzamos a cruzar el mar haitiano rumbo a nuestra siguiente parada del día. Quiero confesarte que aquella embarcación no era muy rápida, así que a pesar de que las distancias eran cortas, el tiempo navegando se nos hizo eterno. Al llegar nuevamente a tierra firme, comenzamos a ver este desarrollo aún en construcción que perfectamente pareciera ser el de un hotel de lujo a la orilla de la bahía. No pudimos estar mucho tiempo ahí porque salió un vigilante y nos echó de la propiedad. Continuamos navegando o bordeando la montaña y a los pocos minutos nos encontramos con una pequeña playa en la que finalmente y por primera vez en el día vimos a personas que parecían estar gozando un rato libre en el mar. Ya estamos llegando a las inmediaciones de Playa Paraíso pero por lo que veo esta bahía tiene varias platitas, ¿no? Ahí vemos a una, es pequeñita y vimos a una gente ahí bailando para hacernos la movilidad. Un movimiento un poco interesante se vio por ahí. Así es. Sin embargo, me dices tú que la que venimos a visitar, la que viene del río es justamente esta que estamos llegando. Fíjate, tenemos ahí una casa con un... ¡Wow! Una casa de lujo. Tiene un muelle con una cama y más adelante está el otro embarcadero. William, pero fíjate tú, ahí está la casa principal pero veo otras que están aquí escondidas, ¿no? Hay varias, hay varias. O sea, como para que varias personas se queden allí. Yo he tenido la oportunidad de ir a esa que está ahí esa que está ahí, yo la visité una vez. ¿Te quedaste? No me quedé, pero conocí al propietario, nos invitó, nos invitó un café que yo sé que tú querías un café. Quiero un café. Qué pena que no lo vemos ahí porque él, desde que veía los grupos de nosotros, normalmente él salía y nos invitaba, siempre muy amables y nosotros, por supuesto, aceptábamos la invitación, subíamos allá arriba, nos tomábamos algo y la pasábamos muy bien. Bueno, mis primeros segundos después de desembarcar nuestra lanchita acá en Playa Paraíso, definitivamente este lugar le hace honor a su nombre. Este es un lugar maravilloso. Miren lo transparente de esa agua y nuevamente, lo único que me estoy dando cuenta es que somos los únicos en este lugar. No hay más turistas, no hay ni siquiera personas locales como pudimos ver en la otra playita que está por allá. Estamos descubriendo un nuevo territorio. Veo por allá que William está grabando. Vamos a buscar el lugar que él nos prometió mostrar, que es un río que desemboca en esta playa. No creo que te hayan escuchado. Hemos encontrado la desembocadura del río, pero me comentabas que como que hace falta un poco más de caudal para que desemboquen el mar, ¿no? Sí, pero si yo quiero que tú pruebes ahora mismo en vivo ahí en la cámara para que tú sientas el frío del río. Mira, mira. Mira lo rico que normalmente lo que se hace es que cuando uno llega del Cayo, que uno viene con el calor, el solazo, entonces uno se mete aquí que el agua está bien fresquita. Normalmente el río desemboca allá en la playa, pero ahora mismo no tiene tanto caudal, pero por lo menos está. O sea, yo me imagino que el río viene de la montaña y cuando hay un poco más de lluvia podemos ver inclusive hasta como cataratas, no sé, cascaditas. Efectivamente, nace desde aquí mismo. Mira, tenemos la presencia de un poquito por aquí. Otro ser vivo, ha llegado otro ser vivo. Por aquí que vino a saludarnos. Oh, wow. Tengo cierto respeto a ellos, pero bueno, parece que él es como simpático. No, sí, vale, claro que sí. Entonces... Se siente alegre que otro ser vivo ha llegado a saludarlo. Exactamente. Miren qué chulería este amiguito que llegó por aquí que no lo conozco, pero bueno, bienvenido sea. Oye, mira, vemos ahí un puente. Vamos a explorar qué hay por ahí. Exactamente. Atravesando acá el puente desde el otro lado encontramos que hay como una infraestructura de un baño que podría ser esa casita amarilla que está ahí cerrada y unas escaleras que vamos a ver hacia dónde nos llevan. Oye, sin duda alguna estos son los restos de una infraestructura abandonada de turismo de en algún momento del pasado reciente. Se ve que había algo aquí como una posada, un restaurante, porque las escaleras, si yo no pongo a ver hasta allá arriba, continúan. Quién sabe hasta dónde llegarán, pero lo que sí es cierto es que aquí, amigos, no hay absolutamente nadie. Luego de darnos cuenta que nuevamente éramos los únicos en Playa Paraíso, decidimos ponernos a volar el dron para apreciar desde lo alto que efectivamente este lugar es lo más parecido a la perfección. Arenas blancas, aguas transparentes, con una gigantesca montaña que pareciera proteger a ese destino virgen. Solamente esperando que algún día sea descubierto para que le dé la vida económica a Haití, un país que solo espera un poco de paz y gobernantes que se dediquen a darle un poco de cariño y calidad de vida para que el turismo sea la fuente de ingresos sustentable que genere prosperidad a una nación que tanto lo necesita. Y fue así como nuestro lujoso día de playa en Haití culminó con éxito. Aproximadamente son las 5 de la tarde y estamos de regreso al puerto inicial, al puerto de Lavadí. Un lugar donde salen las lanchitas no solamente para estas playas que acabamos de visitar sino para los otros pueblitos donde la gente vive y necesita trabajar por esta área de Haití. Mi amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay problema. Así que decidimos regresar al hotel para darnos una ducha porque esa noche continuaríamos explorando más lugares lujosos en el país. antes de salir del paseo que nos espera el día de hoy yo quiero hablarte de un tema bastante interesante que el día de ayer por falta de tiempo no pudimos tocar y es la moneda de Haití. Esto es bastante curioso porque acá todo el mundo le dice los Gu, así, los Gu. Oye, dame tantos Gu. Pero en realidad su nombre son los Gurdes, los Gurdes. El día de ayer cuando cambiamos 40 dólares nos han entregado 4,000 Gu. A partir de este momento vamos a hablar de Gu. Y bueno, nos han dado esencialmente tres billetes de esta moneda. Supongo que hay mucha más variedad e inclusive deben haber moneditas chiquiticas. Pero nos han dado primero, por ejemplo, un billete de 250 Gu. Nunca había estado en un país donde hay un billete de 250. Nos han dado el billete de 500 Gu. Y también tenemos en nuestras manos el billete de 1,000 Gu. Si por alguna casualidad tú estando en Haití no sabes o se te olvida el tipo de cambio yo siento que lo más fácil es quitarle dos ceros a la moneda y eso lo conviertes en dólares. Por ejemplo, en este caso 1,000 Gu si le quitas dos ceros equivalen a 10 dólares. El billete de 500 equivale a 5 dólares y el billete de 250 son 2.5 dólares. Vamos a analizar un poco cómo lucen los billetes de Haití. Fíjate que el de 250 está escrito en los dos idiomas tanto en francés como en creole Banque de la República de Haití y en creole dice Banque Republic de Haití. En la parte de adelante tiene la figura de un castillo de un fuerte y en la parte de atrás vemos la figura de un militar supongo que es un prócer de su libertad de su independencia Yang Jax de Salins murió en 1806. El billete de 500 Gu tiene en la parte de adelante también la foto de un castillo y en la parte de atrás tiene la foto de Alexandre Pétion yo lo he escuchado por ahí que es uno de los militares que también luchó por la libertad de Haití y vamos a analizar el billete de 1000 Gu en la parte de adelante tiene la foto de un presidente de este país que murió en 1806 y en la parte de atrás tiene la foto de una iglesia y también como de una torre supongo que de un edificio muy importante aquí en total entre los tres billetes tengo el equivalente de 17.50 dólares 1750 Gu tengo acá el resto del dinerito que cambié el día de ayer para hacer un total de 40 dólares 40.000 Gu vamos a ver qué tanto podemos comprar con todo esto acá en este país tenemos que dejar las cajas aquí ¿de nuevo? perfecto gracias ok 8 en punto de la noche y hemos llegado a este lugar que se llama Bukaine está como en la avenida principal que queda frente al mar y aparte de la CAI este es el segundo y único mejor restaurante de todo Cabo Haitiano así que vamos a entrar a ver cómo se siente este lugar y ya te advierto que siento que hay buena música y que se ve buen ambiente vamos a ver qué tal a simple vista Bukaine no parece un restaurante de lujo sin embargo si recordamos que en una ciudad de casi 300.000 habitantes este es uno de los dos únicos lugares para sentarte a comer y a pasar un rato agradable entonces puedes concluir fácilmente que sólo personas muy privilegiadas pueden venir para acá el lugar es seguro pero como te darás cuenta en todo momento estuve escoltado por August Nell porque como ya te lo mencioné en el episodio anterior a los haitianos no les gusta ser grabados sin su consentimiento así que nuestro guía siempre me acompañó para que ante un malentendido él supiera explicar lo que estaba ocurriendo y aquí está el tigre mayor que ya se sentó ¿qué pasó hermano? wow ¿te parece si revisamos la carta? lo que la chava ahí viene ya le pusieron su cervecita por ahí ok estos lugares aquí en Caguaytear sí, se siente buen ambiente ¿verdad? muy buen ambiente y si se ve fíjate hoy como frente al malecón lo fresco que está sí, sí la cantidad de personas hay bastantes personas aquí en el restaurante y quiero describirte algo que por más que sea el video no te lo va a permitir huele rico se siente no sé si es como perfume también huele a comida sí, ¿verdad? la carta no es muy extensa sin embargo hay un menú de entradas de ensaladas hamburguesas de pescado de pasta y le dedican una página especialmente a la pizza que es muy buena la pizza me llama muchísimo la atención que no tiene los nombres que estamos acostumbrados a la pizza que sí, pizza margarita pizza hawaiana pizza napoletana no es como pizza grande mediana y pequeña y tú le pones los toppings que tú quieras y listo, ¿verdad? el señor William y yo nos hemos pedido una pizza grande para los dos el señor Abriel también pidió algo para él y también pedimos una entrada de algo bastante típico, ¿no? eso es eso tú lo vas a conocer ahora que es el famoso acrá acrá y el acrá es como si fuera una yautía frita parecido como a la yuca una yautía frita no entiendo tampoco de qué te refieres víveres entonces le ponen arriba como el topping de lo que ellos le llaman el piquis es como un repollito ok pero cuidado con el repollito porque es picante la idea es echarle que parecen una bollita una bolita de yuca vamos a ver ahora en breve y entonces con el piquis por arriba es muy bueno es muy interesante pero picante toda la comida haitiana tiene su toquecito picocito vamos a descubrir a qué tal sabe eso apenas nos los traigan ok amigos ha llegado el acrá como ustedes ven claramente es una entrada es un pasapalo un pasaboca ¿cómo se dice pasaboca pasapalo en República Dominicana? una entradita una entradita una entradita digamos ok entonces el procedimiento es el siguiente imagínate usted agarra por ejemplo la yuca frita ah porque esto es yuca perdón la yautía frita a yautía yautía se puede confundir ok y entonces este repollito en teoría tú se lo pones arriba pero no le pongas mucho porque es picante de verdad ok repollo picante es un repollito picante porque ese es el piquis que eso es muy famoso ok a yautía y piquis primera vez que escucho esto en mi vida eso tú le das bocado y ahí tú sientes la textura ok entonces a repetir el procedimiento le colocamos un poquitico de de este repollito échale menos eh por experiencia está muy picante esto es muy picante ok así suficiente ahí está bien ok listo vamos probando lo desconocido no tengo la menor idea a qué vas a ver esto uno dos tres ok efectivamente si pica un poquitico no es que es algo insoportable pero si tiene su toque y puedo describirlo como alquive árabe no es una yuca definitivamente es algo preparado frito si es como quive árabe aprobado ¿qué es esto, amigo? ¿qué te solicitaste? ¿qué te solicitaste? ¿es bueno? ¿es bueno? ¿es bueno en salsa? ok ok ¿es el pidió? chivo, chivo, chivo mira acompañado con pepino tostones papitas fritas esto que es ya sabemos que es un poquito picante y me parece divertidísimo que acá pues es got le decimos en Venezuela chivo comentalo aquí en tu país como le dicen a este animal al goat al chivo a la cabra ok acá va a llegar nuestra pizza mira yo tengo tanta hambre que no voy a esperar y te voy a decir a ti mismo de una vez cómo sabe esta pizza haitiana oye buen provecho hermano buen provecho buen apetit está un poco dura es como imitando a eso como la masa finita medio lo hay masa finita tiene buen sabor pero al mismo tiempo que está finita está un poco dura con hambre hermano increíble todo bueno buen provecho buen provecho para ti esa noche al terminarnos de comer la dura pizza del restaurante Bucaine nos fuimos directo a descansar al hotel porque luego de ese día de playa ya no dábamos para más al día siguiente desayunamos nuevamente en el Mont Jolie y desde que llegamos a Cabo Haitiano si me había llamado la atención una gran edificación que se encontraba en el tope de la montaña y que para llegar ahí simplemente tenías que seguir subiendo por la misma calle del hotel donde nosotros nos estábamos hospedando resulta que el edificio enclavado en lo más alto de Cabo Haitiano era nada más y nada menos que un gran hotel de lujo y al preguntar que si podíamos pasar para grabar nos autorizaron sin problemas bueno tú sabes que yo cada vez que llego a un nuevo lugar a mí me encanta me fascina mostrarte los contrastes que existen en ese destino y a pesar de todo lo que te he mostrado quiero presentarte el lugar donde nos encontramos en este instante nos encontramos en el hotel Satama que podamos decirte que es el hotel más de lujo de todo Cabo Haitiano yo me muero por presentártelo porque ya te puedo decir que estando acá en el lobby ya me deja sin aliento oye y miren que se me adelantaron ya aquí está el tigre mayor el señor William buenos días bonjour mon ami como se va se va bien exo a ver este es el mejor hotel de Cabo Haitiano pero yo quiero que tú veas y asimiles la vista que nosotros tenemos desde aquí así es y ahora tú me vas a dar la razón y la gente que nos está viendo también ahí de si era tan descabellado lo que yo decía de que era un posible mini río de janeiro después que tú veas estas vistas así es fíjate quiero contarte que luego que entras a la recepción lo primero la bienvenida al hotel es una fabulosa vista de todo Cabo Haitiano que se ve toda la ciudad se ve desde este balcón ahí perfectamente podemos ver la catedral la iglesia principal podemos ver incluso el aeropuerto también vemos por allá un humo que están quemando algo y por supuesto lo que sería todo el puerto todo el área donde llegan los barcos los barcos de carga inclusive pudiéramos decir que está un malecón a pesar de que no está bien construido podemos decir que la gente en la noche puede caminar al borde del mar ¿verdad? claro era lo que hablábamos simplemente un poquito de inversión y de cuidado a la ciudad el tema de los residuos hacerle un pequeño malecón que esté iluminado y sería una súper ciudad hermano de verdad que si yo estoy convencido de eso así es vamos a bajar porque aquí estamos en el piso número 5 o sea la recepción del hotel se encuentra en el quinto piso porque estamos como en una colina es decir que hay que bajar hacia la planta baja hacia el piso número 1 porque es que lo que vamos a mostrarte te va a impresionar muchísimo el satama es un hotel de 4 estrellas 5 pisos y 60 habitaciones cuyo máximo atractivo es la increíble vista que puedes tener de cabo haitiano los dormitorios más costosos tienen enormes ventanas para que puedas ver el amanecer y en sus áreas comunes mientras bajas las escaleras puedes disfrutar de varias terrazas donde pueden ocurrir muchos eventos a la misma vez la habitación más sencilla la puedes encontrar desde 138 dólares la noche pero para quienes se quieran dar un buen gusto este lugar tiene un gran salón en el que en las mañanas sirven desayuno y en la noche se transforma en un increíble bar donde puedes disfrutar de buena música y rodearte del público más exclusivo que visita haití bueno efectivamente 5 pisos bajando las escaleras hemos llegado a la planta baja de este hotel tú puedes acá pedir un traguito bien rico compartir con tus amigos pero mira tigre esto no es lo más impresionante del hotel si te asomas por este balcón mira la piscina la piscina de borde infinito para que tú te sumeras allí y estés pensando y te imaginas que estés literalmente nadando frente al mar esto está impresionante tigre y mira que gusto da uno venía a nadar aquí a esta hora oye tú desayunas con esta vista mi hermano esto no tiene precio verdad que no absolutamente no mira yo ya vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar si recorrer este hotel me deja sin aliento porque es que para enfatizar lo que decía William la capacidad que tiene este país de que sea este un destino turístico por excelencia lo tiene todo lo tiene todo mira este hotel está impresionante habitaciones con terraza habitaciones con patio esta piscina que me muero yo honestamente en vez de estar grabándote este video lo que me provoca con este calor es sumergirme de manera inmediata acá y si esto no fuera poco la impresionante vista de la ciudad de Cabo Haitiano que tenemos frente a nosotros o sea no solamente tienes la vista de la ciudad sino que también ves allí toda la bahía toda la bahía de esta parte del país definitivamente está lindísimo hermosísimo claro la gran pregunta es quienes se pueden venir a quedar a este hotel bueno la realidad es la siguiente primero evidentemente familias familias de haitianos que viven en Estados Unidos o que viven en otras partes del mundo y que por supuesto aprovechan la oportunidad de que como son extranjeros y ganan en dólares por supuesto cuando quieren venir a visitar a sus familiares pueden costearse una habitación acá y lógicamente turistas turistas que deciden venir a pasar un tipo de turismo diferente y que puedan costearse los costos de una habitación acá lo que sí es cierto es que si más hoteles como este estuviesen abiertos para turistas impulsaría la economía impulsaría el desarrollo de todas las personas que viven acá en cabo haitiano lo que sí te quiero contar es que esto me ha dejado sin palabras con esta vista de la ciudad increíble que te deja sin aliento yo siento que es momento de continuar este recorrido antes de continuar nuestro paseo no pude evitar darme cuenta del enorme contraste que puedes ver desde el jardín del hotel satama porque mientras puedes estar bañándote en la impresionante piscina de borde infinito a pocos metros puedes ver estas precarias casitas construidas al borde de la montaña y también a lo lejos se aprecian perfectamente estos incendios que son producto de la quema del exceso de basura en la calle ante la ausencia de un sistema eficaz de recolección haber venido al hotel satama me impresionó porque nunca había estado en mi vida en un lugar en el que la riqueza y la pobreza coexistan tan cerca ante la indiferente mirada de todos en el próximo capítulo vivirás como fueron nuestras últimas horas en Haití conocerás con nosotros cómo es un supermercado de lujo en ese país y si esto no te pareció impresionante descubrirás cómo es el supermercado normal donde compran los haitianos serás testigo de un accidente que vivimos en la carretera y que casi nos deja varados y pondremos punto final a esta serie cuando cruzas con nosotros de regreso la frontera con República Dominicana a esta serie por favor de la frontera de los haitianos también a esta szczer